Incendio en vivienda, esto ocurrió en el municipio de Ayutla, San Marcos. Bomberos voluntarios fueron alertados sobre una vivienda en llamas en Colonia 4 de Marzo del municipio de Ayutla, San Marcos. Quienes destacaron unidad contra incendio, utilizaron más de 500 galones de agua para sofocar las llamas. Vecinos del lugar se percataron de lo sucedido y ayudaron a que el fuego no se expandiera más a las demás viviendas que se encontraban en el lugar. El siniestro deja a un menor identificado como Jeremías Emanuel Mejía López, de cuatro años de edad, con quemaduras de primer grado. En el brazo y cuello, lado derecho, según manifestaron los familiares, el niño intentó apagar las llamas, pero por su corta edad le fue imposible. Resultando herido, fue trasladado por la unidad de bomberos voluntarios a un centro asistencial local para su atención médica. Reportó en San Marcos, Joel Navarro.